Que le compramos chatarra y verdrola, que pagamos muy caro, que estamos tirando el dinero, que hemos hecho una tontería y no pensamos en las energías limpias. Lo mismo de siempre, todo en contra de la soberanía. Esos son los que nos adversan, no están pensando en México. No es cierto lo que dicen. Mienten, mienten desde el principio. ¿No le reclamaron a Calderón haber construido una refinería virtual ficticia de mentiras con un muro? Ahí no se tiraba dinero, no se tiraba dinero en la gran corrupción de los exenios anteriores. Ahora para ellos, recuperar soberanía, pensar en México es tirar dinero. No señor, hemos recuperado soberanía energética. CFE tiene ahora la mayoría en la producción de energía. No vamos a hacer caso a estas mentiras. Estamos en el sentido correcto de la historia. Andrés Manuel López Obrador ha conseguido un gran éxito. Que Iberdrola nos venda sus plantas. Y que hoy la Comisión Federal de Electricidad produzca la mayoría de la electricidad de México. Pensando en México, pensando en la soberanía. Por eso estamos con el presidente. Estamos con México.